Yo soy Daniela Ascoi y juego en Seforco Utilidad. Sí, esa era la intención, llevarnos una ventaja de aquí para en Cuernavaca ir un poquito más relajadas y sacar el resultado allá. Sí es complicado, pero pues allá tampoco hay que confiarnos, porque así como nosotros les metimos seis aquí, nos pueden meter seis allá. ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Somos, somos, somos! Cuando se nos empezaron a dar las cosas, como que creímos que ya lo teníamos todo para nosotras o que ya estaba el resultado definido. Y nos empezamos a confiar y pues de ahí cayeron todos los goles. ¿Cómo lo vas a quedar? Ah, siento que vamos a ir con las mismas ganas, es lo que tenemos, que le echamos garra y corazón en cada partido y entonces estoy convencida y confiada que allá vamos a sacar el resultado. ¡Aquí venimos!